No me gustan esos pájaros, ¿cómo andas? Bueno, muy bien. Buen día, asesor, ¿cómo le va? Ahí llega el asesor del show, con los pajaritos. Es más, tipo pollo parecen esos pájaros. Hola, Guisardi, ¿cómo andas vos? No, bien, bien, bien. Tienen unas garras, los pájaros. Unas garras, unas uñas pintadas, tienen un pájaro. Son pájaros. Tienes, te mando una pajarraca esta vez. Bueno, esto es lo que dice el señor asesor. Reitero esto que cada tanto lo digo. Ninguno de los que está acá se hace responsable de esto, porque esto lo escribe el señor asesor. Lagarto, por favor. Sí, sí, está bien. ¿Cómo le va a guisar? Paso a los temas del día, no es porque esté apurado, sino porque tengo un poquito, no más. Pero, mire, arrancamos con este tema. Mi amiga Muñeca Pilas, Muñeca Pilas, caminadora de los tugurios peronistas, me cuesta que ya están todos alineados. Bueno, no todos, porque quedaron algunos un poquito heridos. Están todos alineados, le digo, detrás de Martín Yarjora, que como le anticipé el jueves, ya está firme en la candidatura. Pero, según Muñeca Pilas, la gran discusión ahora pasa por saber en qué ambulancia suben a los heridos. Uno de los que más preocupado está es el flaco siciliano. El muchacho tiene alguna inserción importante en los barrios, donde Martín todavía tiene que crecer. Paso a otro tema, en otro orden, como le dije ayer. La guerra de encuestas está al orden del día. Ayer los muchachos de Negri me pidieron su teléfono para decirle que la encuesta que le pasé yo no es tan así. Pero yo les dije que no lo llamaran, porque cuando pasamos la encuesta de ellos, del otro lado también nos dicen que no es tan así. Así que, Guisardi, nadie cree en la encuesta. Mi consejo para los muchachos es que inviertan en vez de encuestas en ideas, porque a la encuesta ya no le cree nadie. Está bien. La verdad es que no es mala idea eso, que se dejen de joder con las encuestas. Todos los días hay 500 encuestas por día. Antes de ir para Jesús María, porque quería verlo a Brises y a su amigo Galleguillo, sí, por supuesto, los dos. Lindo Galleguillo. En medio de la platea me la encuentro a la negra almohada. Querida amiga fanática de los pingos, que entre doma y doma me dice, tengo un dato para usted, asesor. Un chongo, amigo mío, que milita en el gen de Margarita Stolviser, me dijo que está casi lista la candidatura del doctor Miguel Ortiz Pellegrini como gobernador. En realidad, no hay posibilidad alguna de que lo sea, pero con el 2 y pico por ciento de los votos se mete como diputado, lea la reforma electoral y se dará cuenta. Ah, bien, puede ser. Porque ahora el candidato a gobernador puede ser primero en la lista también. Mirá vos, Ortiz Pellegrini, no había dicho nada, Ortiz Pellegrini. Bueno, que sea con suerte para el doctor. Escuche lo que me dice... No, ¿cómo se va a llamar? Yo no conozco a nadie que le... ¿Qué le dicen? Cortina de Baño Vieja. Sí, señor. ¿Cómo le van a llamar a una...? Bueno, escuche... Claro, es muy largo. Vení, Cortina de Baño Vieja. Escuche lo que me dice Cortina de Baño Vieja. ¿Quién será el vice de Yaryora? Lo de Natalia yo se lo descartaría. Lo de Siciliano lo dejaría abierto. ¿Podría ser alguna mujer? Cuando le pregunto a Cortina de Baño Vieja me dice... Mujeres no sobran en el PJ. Le diría que faltan. Pero también se puede buscar una compañera. En un tramo más adelante profundizo un poco más. Bueno. Ayer paseando por el centro comercial de la Rodríguez del Busto... Veo desde la vidriera... Y esto es para su periodista deportivo, a ver si sabe. Al nuevo refuerzo de talleres... Dayron Moreno. Muy cómodo haciéndose las uñas de pies y manos. Parece que le gustan prolijitas y brillantes. Yo tenía ganas de gritarle, ya que te están arreglando las patas, pedile que te la enderecen. Así le embocás al arco. Los muchachos que caminaban por la zona me dijeron que le sobran unos kilitos al colombiano. Y bueno, está falto... Bueno, recién se incorpó. Claro, hace tres o cuatro meses que no juega. Y le falta fútbol. Es un goleador. Sí, hizo un montón de goles en Colombia. Bueno, a lo más. Y se hace las uñas. Se hace las uñas y los pies. Bueno, escuché este datito. Ayer Mestre se juntó con vecinos de la zona de la recta. Parece que ahora la metodología ya no es timbreo, sino reunión en los bares, toman algo y charlan de la problemática de la ciudad. Por otro lado, como le anticipé, ya está la foto de Yargora al lado de Schiaretti. Y fíjese que casualmente, le envié la foto, no sé si la quieren poner al aire, casualmente también está Siciliano en la misma foto. ¿Esto será una casualidad? ¿O ya estarán de alguna manera mostrándose juntos? ¿Que mandó alguna foto el...? Ah, bueno. Claro, va, dice Schiaretti en la zona de Villa Libertador y Siciliano con Yargora. Bueno, está bien. Bueno, muy bien. ¿Y da vos? Vuelve el Piti Murúa. Atención a los cuarteteros de su piso. Ahí está. Vuelve el Piti Murúa. En febrero sería su lanzamiento en la Sociedad Belgrano. Tengo otra cuartetera. Siguen las distinciones. Este sábado en el Deportivo será distinguido como artista destacado del año, Facu y la Fuerza. Estos pibes son los autores de Disfruto, un éxito cuartetero del último año. Bueno, eso es todo por hoy. Algunas cositas le tiré. Le mando saludos a Evelyn. Saludos, asesor. Espero que feliz cumpleaños, te pedís. Ya pasó. Ya me saludó desde el fin de semana. Viene, es una semana. Bueno. Ya está. Adelante, asesor. Muchas gracias. No me gustan esos pájaros, la que manda. Sí, me dan miedo. Igual es un... Evelyn mandó una pájara. Una pájara. Tenía garra.